Muy buenas tardes. A nombre del Instituto Peruano por la Libertad les damos la más cordial bienvenida al curso básico que es el liberalismo. Por lo que recordamos a nuestros participantes o asistentes que quienes obtengan el 80% de asistencia obtendrán al final del curso un certificado. Antes de pasar con la presentación de nuestro expositor, me gustaría señalar que el Instituto Peruano por la Libertad tiene como uno de sus objetivos el promover una sociedad de ciudadanos libres y responsables, buscando generar las condiciones para la realización íntegra de la persona, propiciando su amplia participación en diversos aspectos de la vida en sociedad. Es por ello que ha organizado en una alianza conjunta con la Fundación Friedrich Naumann este curso denominado que es el liberalismo. Por lo que voy a pasar enseguida a presentar a nuestro expositor del día de hoy. Nuestro expositor del día de hoy es Alejandro Cabero Alba, él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ex analista de comunicación política en el Congreso de la República y la presidencia del Consejo de Ministros, miembro del Leadership Institute Perú, periodista y comunicador político, ex editor de Opinión de Lucidez.pe. El título de su exposición es El liberalismo en el Perú y el tiempo que va a utilizar es de 40 minutos. Adelante Alejandro. Gracias Sofía, gracias a todos los que se han conectado hoy día, en días además tan turbulentos para el país, pero donde es importante hacer un recuento histórico del liberalismo en el Perú y cómo nacen las ideas de defensa de la libertad que no siempre han prevalecido en el Perú durante muchas épocas. La libertad no era defendida por muchos en este país. Es algo que se ha ido construyendo y sobre todo es algo que no se hereda en la sangre, sino que, como decía Ronald Reagan, se tiene que defender generación tras generación. Bueno, quiero presentarles una pequeña presentación. No sé si puedo compartir mi pantalla, un segundito. Ahí está. ¿Ven la presentación? Sí, ¿no? Perfecto. Vamos a hablar un poquito de historia del liberalismo en el Perú, que es básicamente la historia de las ideas de la libertad. Este es un poquito mi perfil, ya lo leyó Sofía. Entonces, yo quiero dividir la exposición en las tres grandes etapas de liberalismo en el Perú. La primera es las ideas liberales en el siglo XIX, que es la primera parte de la presentación. Las ideas liberales en el siglo XX y las ideas liberales en el siglo XXI, finales del XX, comienzos del XXI, donde, como ustedes ven en la foto que están ahí, los tres grandes expositores de las ideas liberales en el Perú en el siglo XIX, está Manuel Pardo y la fundación del Partido Civil. Vamos a conversar un poquito sobre cómo nace el Partido Civil, cuál es el contexto en el que nace el Partido Civil, y las ideas que defendió el Partido Civil. Luego tenemos a Pedro Beltrán, que muchos de ustedes, si siguen las ideas liberales en el Perú, sabrán que Pedro Beltrán es el padre de las ideas liberales austriacas en el Perú, un gran amigo de intelectuales como Ludwig von Mises, por ejemplo, que tuvo un rol muy importante en el desarrollo de las ideas de la libertad en el siglo XX, fundador además del diario La Prensa, como ustedes recordarán, y evidentemente, finales del siglo XX y siglo XXI, está Mario Vargas Llosa, sobre todo por el impacto político que tuvo Vargas Llosa en la fundación del Movimiento Libertad, aunque eso lo iremos discutiendo también cuando lleguemos a esa parte de la presentación. Para entender las ideas liberales del Perú del siglo XIX, tenemos que entender, primero que nada, el contexto en el que nace la República del Perú, o sea, nosotros fuimos una república sumamente inestable luego de los años de la independencia en 1821, donde básicamente lo que existió fue una fuerte presencia de caudillos militares, y donde los caudillos militares, a muchos de ellos generales durante la independencia, junto con San Martín y con Bolívar, tuvieron el control de la escena política de 1821 a casi 1845. Estos años fueron los más turbulentos de la historia, ¿no? Primero porque, si ustedes recordarán, solo entre el 39 y el 45 fue una etapa muy turbulente en el Perú, donde se tuvo más de 10 presidentes o algo por el estilo, y anterior a eso, el Perú tuvo la época de la Confederación Peruano-Boliviana, no sé si ustedes recordarán que durante mucho tiempo Santa Cruz tuvo un proyecto hegemónico de Bolivia sobre el Perú, y también una parte de la élite limeña se opuso muy fuerte a las ideas de la Confederación, lideradas en ese momento por Felipe Santiago Salaverri, quien fue fusilado por la Confederación, y posteriormente por Agustín Gamarra, quien finalmente derroca la Confederación, derroca Santa Cruz, evita el intento de la Confederación de dividir el Perú en dos, en el Estado norperuano y en el Estado surperuano, pero finalmente Gamarra, al intentar ir más allá y anexar Bolivia a Perú, que es finalmente lo que él quería hacer, él no quería que Bolivia anexara a Perú, sino que Perú anexara a Bolivia, termina siendo asesinado en la batalla de Ingabe en el año 39, lo que desata una crisis política muy grave en el Perú, por la ausencia y el vacío del poder en esos años. Pero bueno, el contexto, más allá del tema específico, es que el contexto del nacimiento del Perú fue sumamente complicado, muy inestable, en momentos en los que además nuestra soberanía estuvo constantemente en cuestión, el año 1829, por ejemplo, Perú lleva una guerra muy fuerte contra Colombia, donde perdemos nosotros parte del territorio, allá habíamos perdido también jurisdicción sobre Guayaquil, en fin, se vuelve una época muy, muy complicada para el Perú, el Perú vivía tiempos de mucha inestabilidad, y dicho sea de paso, en esos primeros años, la gran mayoría de caudillos militares que habían sido, como dije, generales durante la independencia del Perú, cada uno tenía su propio ejército, o sea, cada uno, digamos, tenía su propio ejército, y todos peleaban unos con otros, esto ya se exacerba tras la muerte del gran general de generales de ese momento, que era Agustín Gamarra, y toma el control, digamos, o asume el poder en ese momento, después de esta turbulencia del 79 al 45, Ramón Castilla, que yo me atrevería a decir que Ramón Castilla es el verdadero gran fundador del Estado peruano, con Ramón Castilla, el Perú tuvo su primer presupuesto público, el Perú antes de Ramón Castilla nunca se había siquiera puesto la idea de prever cuáles podían ser los egresos y los ingresos del Estado peruano, porque todo era tan inestable, que Ramón Castilla, debido a los recursos que provinieron en ese momento del descubrimiento del guano, de las islas guaneras en el sur del Perú, y evidentemente la utilización de ellos como fertilizante, le generó muchos ingresos al país, lo que le dio mucha estabilidad a Ramón Castilla, y lo que le permitió estabilizar el Perú, hacer el primer presupuesto público, y lo segundo y más importante es, con estos recursos, crear por primera vez el ejército del Perú, lo que existía hace un momento, como yo comenté al comienzo, eran básicamente caudillos, que cada uno tenía su ejército, y cada uno peleaba por el predominio propio, con Ramón Castilla lo que se crea es el primer ejército que le respondía al Estado peruano, como el Estado peruano no había tenido recursos hasta ese momento, eran básicamente pequeños caudillos matándose, ya con Castilla el Estado peruano empieza a tomar forma, empieza a tomar estructura, empiezan a ver burócratas, si quieren así llamarlo, y evidentemente el predominio militar en ese momento era absoluto, los militares tenían casi todo el poder, y Castilla gobernó en dos periodos, del 45 al 51, y del 55 al 62, ese interín que ustedes ven ahí, es un interín en el que Ramón Castilla, coloca de presidente a Rufino Echenique, que no sé si ustedes recordaron a Rufino Echenique, pero bueno, Rufino Echenique termina siendo derrocado por el propio Castilla, en el 55, básicamente porque, en fin, se pelean, ambos se pelean, como siempre ocurre en política, y este, y Rufino Echenique termina siendo cosas que a Ramón Castilla no le gustaban, y que fueron además sumamente criticadas por la población, una de ellas fue utilizar el dinero de guano, para empezar a pagarle lo que se llamó la consolidación, que fue pagar deuda interna a los grandes empresarios, a los que supuestamente el Estado peruano les debía dinero desde la época de la independencia, lo que se vio evidentemente como un despilfaro de los recursos públicos, en beneficiar a algunas cuantas familias que dicen habían puesto dinero para conseguir la independencia, hace ya 30 años atrás, bueno, pero más allá de los detalles, lo que quiero aterrizar en esta primera parte es que estamos en un momento en el que el Perú vivía básicamente bajo el dominio militar, y donde las ideas del liberalismo, nacidas en Europa, en Inglaterra, en esos años, luego de la Revolución Francesa, y muchas otras gestas civiles, de división de poderes, de control del poder, de respeto de la Constitución, del poder nacido de los civiles, y no de los militares, era pues algo que en el Perú en ese momento no existía, ¿no? Eso recién comienza a tomar forma, estas ideas liberales, muy, digamos, este, muy iniciales en el Perú, realmente toman forma, recién en el año 1871, con el nacimiento del Partido Civil, que tenía curiosamente el nombre Partido Civil, porque su origen y su idea, era oponerse a las ideas de los militares y de los caudios que habían dominado la escena política, y se habían peleado unos con otros, desde la independencia hasta ese momento, ¿no? Y curiosamente, el Partido Civil, tiene muchas causas en su origen, la primera es evidentemente un descontento civil, tengamos en cuenta, que con el auge del dinero del guano, el Perú comienza a tener también, no solo un Estado, un ejército, una burocracia, un presupuesto, ¿no? Sino comienza a tener, sobre todo, una clase empresarial civil, ¿no? Una clase empresarial civil, que quería participar, más activamente en política, y que evidentemente se veía limitada, por la presencia de los militares, ¿no? Y que tiene una dinámica distinta, porque si ustedes, si recordamos un poco, cómo era la dinámica social, en el siglo XIX, la mayoría de gente, cuando uno decía, yo me quiero reunir contigo, no era que tú te vas a tomar un café, en la cafetería, era que tú te reunías, en las casas de las personas, ¿no? Yo voy a tu casa, y las casas tienen algunas plazuelas, donde la gente se juntaba, etcétera, ¿no? Pero, a mediados de 1860, 1870, empiezan a nacer los, los llamados clubs, ¿no? Nace el Club Nacional, el Club de la Unión, que eran lugares, de discusión, de reunión, pero sobre todo, de discusión política, ¿no? Entonces, estos dirigentes civiles, empresarios, que bien, que empiezan a surgir, a raíz del auge de Guano, y de todo lo que estamos hablando, además, tuvieron el ecosistema, por llamarlo así, de poder juntarse en un lugar, el Club Nacional, el Club de la Unión, y discutir, sobre, sobre política, ¿no? Y entonces, de ahí, nace el Partido Civil, de hecho, el Partido Civil nació en el Club Nacional, prácticamente, ¿no? Porque se generan estos espacios de discusión, sobre un sentimiento, profundamente, antimilitarista, ¿no? Y ahí es que nacen ideas, muy liberales, y muy republicanas, en su entender, como, por ejemplo, el control de poderes, que defendía el Partido Civil en su manifiesto, ¿no? La división de los poderes, la libertad del mercado, eran empresarios que querían, que se habían formado de la clase media, del auge del Guano, que querían libertad de mercado, que querían libertad de prensa, y sobre todo, libertad de culto, ¿no? Donde creían en un fuerte rol educativo, y de descentralización, que tenía que tener el Estado peruano, y sobre todo, bueno, eran una élite, en esa época hay que pensar también, con los ojos que se veían en el siglo XIX, esto, ¿no? No podemos poner estándares del siglo XXI, hay ideas del siglo XIX, pero había un rol muy fuerte, de una élite ilustrada, para conducir el país, ¿no? se decía que la instrucción y el conocimiento, era lo que verdaderamente, desde una clase dirigente civil, con libertad de culto, libertad de expresión, y con libertad de mercado, y control de poderes, iban a llevar al Perú hacia el desarrollo, ¿no? y donde se entendía también, y donde se entendía también, en gran medida, que el militar, no representaba el conocimiento, el militar representaba la fuerza bruta, no representaba la fuerza, pero que el conocimiento, la instrucción, y el rol de la educación, para el desarrollo del Perú, estaba en la clase civil, ¿no? Y esas son las primeras ideas, este, liberales que tienen arraigo, en la clase dirigente peruana, en el siglo XIX, ¿no? Se funda el Partido Civil, ganan las elecciones, gana Manuel Pardo la presidencia, en ese momento, ¿no? Pero ocurren, ocurren diversas cosas, ¿no? Y la más catastrófica, digamos, que frena todo este, todo este, ¿cómo les digo? Todo este inicio de liberalismo en el Perú, es la guerra con Chile, ¿no? La guerra con Chile fue catastrófica para el Perú, evidentemente, la economía se fue al demonio, hubo muchísimos muertos, fue catastrófico, y le devolvió mucho poder a los militares, ¿no? Acuérdense que en medio de la guerra con Chile, bueno, vuelven al poder los militares, ¿no? Y un año antes de la guerra con Chile que se desata en 1879, Manuel Pardo muere asesinado por un coronel, si mal no me equivoco, del ejército peruano, que sentía que Manuel Pardo, en ese momento presidente del Senado, ya no era presidente de la República, digamos, los civiles estaban tomando mucho poder, él era un coronel que se sentía relegado de la función pública que ellos hubieran tenido en un otro momento, y le dispara a Manuel Pardo en la puerta del Senado de la República y lo asesina en 1878. Solo un año después ocurre la guerra con Chile, entonces, luego de la guerra con Chile, los militares evidentemente retoman mucho el control, sobre todo en una figura muy fuerte que domina domina la escena política peruana hasta finales del siglo XIX que es Andrés Avelino Cáceres cuya foto está ahí en la presentación, Andrés Avelino Cáceres es la gran figura que pone orden luego de la destrucción y del caos desatado por la guerra con Chile, y Andrés Avelino Cáceres fue una figura militar muy muy fuerte y ahí se para mucho del proyecto liberal nacido en el Partido Civil se frena y se frena también por la actuación de algunos otros caudillos populistas como Nicolás de Piérola por ejemplo era un caudillo mercantilista en gran medida antes que liberal y que tuviese realmente principios claros como si los tenía el Partido Civil y después de esta época lo que ocurre es un reagrupamiento de una pequeña aristocracia mercantilista beneficiada por los militares luego de la guerra con Chile y nace lo que Basadre llama en el Perú en 1899 la república aristocrática ¿no? que es cuando sale Piérola y entra en un periodo básicamente de mercantilismo pero sobre todo de intento de reconstrucción del país aunque de forma muy limitada porque los daños que hizo la guerra al pacífico fueron tremendos ¿no? para simplificar la la historia comencemos ahora en el siglo XX que es que es donde vamos a entrar un poco más a detalle comparto aquí una frase que fue de Basadre que es que el Perú es un problema pero también es una posibilidad ¿no? es una frase que escribió Basadre sobre la historia republicana bueno el siglo XX agarra las ideas liberales del partido civil divididas ¿no? el partido civil durante la república aristocrática sobre todo terminando la república aristocrática ya más claramente en el gobierno de Leguía en 1800 Leguía gana en 1800 perdón en 1800 Leguía gana en 1919 ¿no? y toma el poder en 1919 y el partido civil se divide entre un ala un poco más progresista más modernista liderada por Leguía quien luego se separa del partido civil y un ala un poco más conservadora más mercantilista más tradicional del partido civil ¿no? de hecho Leguía es un gran reivindicador de las comunidades indígenas en el Perú él creía que se debía reivindicar el campo Leguía era un gran modernista Leguía apostó en esos años por la inversión norteamericana se dejó atrás mucho la inversión inglesa que en ese momento dominaba la estructura económica del país entonces Leguía fue un gran modernista un gran reformista tuvo muchísimo apoyo de las clases populares a diferencia de los presidentes de la república aristocrática Leguía era un presidente bastante popular pero sin embargo creó esta división entre progresistas y más conservadores dentro del partido civil eso por un lado dentro de la derecha si queremos verlo así se dividen estas dos corrientes una un poco más modernista más liberal si se quiere verlo así liderada por Leguía y una más conservadora más mercantilista más tradicional también más asociada a los militares que era la facción más conservadora ¿no? del partido civil que había derivado como les digo después de esta frustración que fue la guerra con Chile deriva en una alianza con los militares muy fuerte después gracias al gobierno de Cáceres que dominó la escena política y después en una fase muy mercantilista para simplificar la historia ¿no? en paralelo y acá hay que ser muy finos nace el partido comunista y el APRA que son fenómenos del siglo XX no son fenómenos del siglo XIX ¿no? y el APRA fue en gran medida la gran la gran muralla en contra del comunismo en el Perú ¿no? si uno dice ¿por qué el comunismo no tuvo el desarrollo que tuvo en otros países de América Latina mi conclusión es que es porque el APRA logró contener en gran medida ese avance del comunismo y de hecho las polémicas entre el propio Mariate y Torragula de la Torre son muy conocidas y las desquepanzas eran abiertas y lo tercero que ocurre es precisamente por el nacimiento del Partido Comunista y sobre todo del APRA y la división del Partido Civil y la caída eventualmente de Leguía propiciada por los propios civilistas más conservadores que en alianza con los militares derrocan a Leguía y generan una profunda militarización de la sociedad peruana con constantes golpes y ahí tenemos a dos figuras cruciales Sánchez Cerro quien derroca Leguía y Óscar Lerde Benavides los dos dictadores de derecha conservadores muy ligados a las élites conservadoras del Partido Civil entonces hay que entender estos tres fenómenos para comprender qué ocurrió con las ideas de la libertad a comienzos durante la primera mitad del siglo XX imaginemos un contexto en el que el Partido Civil con las ideas que había llegado al siglo XIX se vuelve profundamente conservador se parte en dos Leguía es derrocado se vuelve mucho más conservador y termina finalmente asociado a los militares y finalmente desapareciendo entonces imaginemos dónde queda el espectro de la derecha en una sociedad de esa naturaleza donde la derecha conservadora se asocia a los militares por miedo básicamente al surgimiento de movimientos como el Partido Comunista o el Aprismo y entonces caemos en una profunda militarización de la sociedad y la caída de Leguía fue también el fracaso de un segundo proyecto modernista liberal que se quiso hacer creo yo en gran parte por la por el intento de Leguía de querer concentrar el poder Leguía era muy liberal en lo económico pero en lo político era bastante dictatorial y si algo hemos entendido de las ideas de la libertad es que las libertades es tanto económicas como políticas no funciona una sin la otra entonces Leguía quiso intentar concentrar todo el poder eso no le gustó a algunas personas y terminó siendo derrocado para hacer la historia simple porque no quiero entrar en no quiero perderme tanto en los detalles entramos a ver quién fue desde mi punto de vista el gran liberal del Perú del siglo XX que es Don Pedro Beltrán y hemos visto que el liberal del siglo XIX es Manuel Pardo pero vemos como todo eso se frustró ya les hemos visto un poquito el contexto del siglo XX en qué contexto se desenvolveron las ideas del gran liberal peruano del siglo XX que es Don Pedro Beltrán quien nació en 1897 y murió en 1979 el mismo año de la constituyente Pedro Beltrán ya comprenden el contexto tan complicado en el que a él le tocó defender las ideas de la libertad ustedes ven que en el siglo XIX Manuel Pardo quiso defender las ideas liberales y miren cómo terminó asesinado por los militares y luego el contexto complicadísimo la guerra con Chile se le hizo imposible a esas ideas poder germinar en el largo plazo bueno en el siglo XX Pedro Beltrán un liberal el gran primer exponente beruano de la escuela austriaca como les dije hace un rato amigo personal de liberales de la talla de Ludwig von Mises o sea él venía directamente de la fuente de las ideas de la escuela austriaca y las traía al Perú Pedro Beltrán estudió en la London School of Economics era un hombre con mucho recorrido internacional digamos un intelectual de reconocido prestigio no solo en el Perú sino a nivel internacional pero que sin embargo vivió en el contexto de un Perú muy complicado ¿no? en una primera mitad del siglo XX en el que el sentido común de la época era ser de izquierda en el que había el auge de estos grandes movimientos como el aprismo y el comunismo donde la derecha estaba dividida y derrocada asociada a los militares ¿no? y bueno en ese contexto Beltrán intentó hacer su parte ¿no? fundó un diario que fue el diario La Prensa que fue un diario que defendió en lo que pudo las ideas de la libertad y Beltrán si defendía las ideas de la libertad política y de la libertad económica ¿no? y sobre todo Beltrán fue además ministro de economía de Manuel de Manuel Prado en su segundo gobierno y fue una de las gestiones económicas más exitosas que ha tenido el Perú de esos años ¿no? el desempleo se redujo muchísimo la inflación se redujo muchísimo el déficit se redujo muchísimo el Perú creció a tasas de casi 10% en esos años fue una gestión realmente formidable porque Beltrán tenía las cosas muy claras en materia económica ¿no? sin embargo transformar eso en un proyecto político para el Perú debido a las a las al contexto tan complejo que vivía el Perú del siglo XX fue muy difícil Beltrán siempre estuvo cercano a la política como hemos visto ¿no? pero nunca nunca pudo digamos desarrollar un proyecto político propio a pesar de que siempre se le voció como candidato presidencial siempre se quería que entrar en política pero el contexto creo yo siempre fue el gran lastre de la vía de Pedro Beltrán ¿no? que como dije ¿por qué Beltrán no pudo desarrollar nunca un proyecto político? bueno porque en ese momento lo que había sobre todo era un gran predominio en las ideas de izquierda en los partidos las ideas de derecha se reflejaron en los militares y creo yo la digamos así como las ideas de Manuel Pardo fueron las ideas de Manuel Pardo ¿no? porque él él es asesinado en el 78 en 1878 pero fueron bloqueadas por la guerra con Chile ¿no? yo creo que las ideas de Beltrán fueron bloqueadas por el golpe de Velasco ¿no? o sea si uno ve todo lo que estaba tratando de construir Beltrán todo lo que estuvo tratando de construir en discurso político en cultura política la prensa y los que defendían en esa época las ideas liberales a pesar de ser minoritarias a pesar de haber un sentido común de izquierda a pesar de la derecha estar con los militares hasta Velasco porque después los militares se le voltean a la derecha y Velasco hace un golpe ¿no? fue el golpe de estado de Velasco ¿no? eso yo creo que le pone un freno muy fuerte y acuérdense que Beltrán fallece en 79 o sea hubieron 10 años de su vida que Beltrán vivió en la dictadura y Beltrán murió en la dictadura militar ¿no? entonces yo creo que ese fue digamos el gran el gran freno a las ideas de liberalismo durante el comienzo del siglo XX ya que pudieran haberse desarrollado ya no solo en la prensa y en materia económica durante algunas gestiones muy puntuales de Beltrán en el gobierno sino ya como un proyecto político a largo plazo ¿no? y al Perú bueno ya no tengo que contarles a ustedes lo que pasó en el golpe de Velasco ya todos sabemos lo desastroso que fue cómo destruyeron el agro y todo lo que eso significó más allá de las consecuencias yo creo que más allá de las causas perdón yo creo que muchas de las causas es evidente que muchas de las causas del golpe de estado de Velasco provinieron de la ausencia de un verdadero proyecto político liberal en el Perú y más bien de estar dominados por una derecha conservadora asociada a los militares absolutamente desconectada de lo que venía ocurriendo en la realidad del Perú ¿no? incluyendo élites civiles como Belaunde o como Manuel Prado fueron presidentes que nunca vieron lo que las ideas de la libertad realmente significaban y realmente representaban para el bienestar de la gente ¿no? entonces ese descontento se fue acumulando hasta que Velasco vino y en fin ya todos sabemos lo que ocurrió ¿no? entonces pasemos a la última parte de la presentación que es luego del golpe de Velasco que ocurre ¿no? en fin Velasco cambia la narrativa ¿no? así como la guerra con Chile en el 19 cambia la narrativa y nos hace enfocarnos en otras cosas lo mismo hizo el golpe de Velasco ¿no? el golpe de Velasco cambió la narrativa la viró dramáticamente hacia la izquierda ¿no? creó un aparato público enorme un estado empresario burocrático que destruyó la industria nacional destruyó el tejido empresarial nacional destruyó el agro nacional ¿no? entonces evidentemente eso tuvo como consecuencia que las ideas de la libertad volvieran a tomar vigencia ¿no? volvieran a tener digamos volvieran a a ponerse como una alternativa viable y fuerte después de la caída de los militares en el 79 la gente estaba muy descontenta con las ideas que habían que habían predominado en el gobierno militar y aquí hay tres hitos que para mí son importantes ¿no? en el nacimiento del movimiento libertad como movimiento político de las ideas de la libertad en el Perú el primero es en el 79 muere Beltrán y asume la prensa Arturo Salazar Larraín el padre de Federico Salazar ¿no? y convoca a los denominados jóvenes turcos que ustedes los deben conocer a varios de ellos Enrique Geerzi Mario Guibelín Iván Alonso Jaime Bale etcétera ¿no? y la prensa fue un bastión importante de las ideas de la libertad durante los años 80 ¿no? entonces desde el punto de vista periodístico cultural se daba una batalla muy fuerte desde los editoriales de la prensa en esos años el segundo gran hito es la fundación del ILD que lidera el economista Hernando Soto en el año 79 ¿no? que tiene además como gran logro por eso yo aquí pongo la foto tanto de Hernando y de Mario porque el trabajo político lo pudo haber hecho Mario Vargas Llosa pero el trabajo intelectual de la segunda mitad del siglo XX de las ideas de la libertad en el Perú las ha hecho Hernando de Soto y Hernando de Soto tiene dos grandes logros la fundación del ILD como gran centro de pensamiento liberal ¿no? que eso nunca hizo Beltrán Beltrán era un gran intelectual pero nunca nunca fundó ningún think tank ningún centro de pensamiento nada eso lo hace Hernando de Soto Hernando de Soto trajo por primera vez al Perú al premio Nobel de economía Friedrich Hayek autor de los fundamentos de la libertad y en fin digamos fue al igual que al igual que en el caso de de Beltrán con Mises Hernando con Hayek es también quien apela a la fuente directa del conocimiento y lo trae al Perú por primera vez en el año 1980 ¿no? y la tercera el tercer gran aporte de Hernando de Soto fue la publicación de El otro sendero ¿no? que evidentemente Abimael Guzmán y otros lo acusaron a él en el año 86 de estar alejando a los jóvenes de la guerra popular con la publicación del otro sendero entonces el el trabajo intelectual de Luis Hernando de Soto el trabajo político lo puede haber hecho Manuel de Valerio pero ahí hay que entender que una vez caídos los militares todo este viraje cultural intelectual hacia las ideas de la libertad se veía muy atractivo por lo que por lo que el gobierno militar se había se había había significado y por último el tercer gran hito político de las ideas de la libertad en el siglo XX la segunda mitad es evidentemente la estatización de la banca y lo que eso significa políticamente ¿no? la estatización de la banca por Alan García es el gran hecho que catapulta una conciencia ciudadana de que necesitamos cambiar de rumbo que necesitamos defender las ideas de la libertad y que esto solo se puede hacer si es que nos metemos en la cancha y hacemos política ¿no? quizás como hemos visto y hemos ido digamos desenredando el hilo en la época de Beltrán esto no era tan claro como les digo ¿no? el sentido común durante el primera mitad del siglo XX era ser de izquierda era ser aprista ¿no? finalmente Velasco impone las ideas de izquierda la fuerza y la sociedad se da cuenta que esas ideas no funcionaban y empieza a sentir ya no solo intelectual y culturalmente que era una necesidad cambiar hacia las ideas de la libertad sino que lo empieza a sentir que era un deber político ¿no? y se funda el movimiento libertad como el primer gran movimiento de masas en el Perú que abiertamente defendía las ideas de la libertad económica y de la libertad política ¿no? ya no solo digamos era ya ya no solo era un movimiento era un movimiento digamos masivo ¿no? la marcha en contra de la estatización de la banca y el mítin de la presa de San Martín un mítin histórico ¿no? y de ahí evidentemente nace pues un movimiento que desencadena en la campaña presidencial del año 90 que hasta el día de hoy ha sido la única gran campaña abiertamente liberal en el Perú pero claro este tuvo muchos muchos errores y tal y terminó ganando Alberto Fujimori esa es una historia en la que no vamos a entrar porque ya este en fin tiene muchas aristas pero para entender las ideas de la libertad en el Perú y ese ese gran salto que se da abiertamente en el siglo XX es muy interesante porque el partido civil por ejemplo en el siglo XIX fue un partido más que propiamente a favor de la libertad era más un partido en contra del dominio militar ¿no? su origen era la ausencia de los militares en el gobierno que claro y por esa misma naturaleza evidentemente tenía también una naturaleza liberal en el sentido de que creía en la división de poderes en el poder civil ¿no? en la libertad de prensa en la libertad de culto etcétera ¿no? pero ya el movimiento de libertad es un movimiento que tiene como bandera la libertad en sí misma ¿no? y bueno tiene evidentemente como he dicho hace un ratito nace de lo desastroso que fueron las ideas de los militares en los años 70 ¿no? de hecho quiero aquí compartirles solamente para cuando hablemos de historia de las ideas de liberalismo en el Perú un manifiesto del movimiento libertad ¿no? ¿en qué creían? dice ¿quiénes somos? dice un movimiento de peruanas y peruanos independientes que nos hemos unido para integrar el Frente Democrático ¿no? ¿qué creemos? que los más graves problemas del Perú son la pobreza y la misera en la mayor parte de los peruanos y la violencia que asesina tantos compatriotas y valora tantos destinos acuérdense que en ese momento vivíamos épocas muy complicadas con la guerra contra el terrorismo ¿no? y la crisis del Perú requiere un vasto esfuerzo de solidaridad y entusiasmo de todos los ciudadanos convencidos de que la batalla contra el atraso de nuestro país debe librarse dentro de la legalidad y dentro de la libertad y en fin no voy a leer el manifiesto porque es larguísimo pero ustedes verán que es una defensa acérrima de las ideas de la libertad y de la democracia en el Perú de esos años y ya para pasar a las preguntas en estos últimos minutos bueno ya todos sabemos lo que terminó pasando la campaña 90 fue una gran frustración para muchos de quienes defendemos la libertad y la democracia aquí les he dejado dos spots que si pueden se los recomiendo buscar en YouTube son dos spots del movimiento libertad muy interesantes para que ustedes más o menos comprendan y puedan ver el sentimiento de lo que fue esa campaña que es realmente muy muy interesante y bueno y por último y para comenzar a terminar si vamos a hablar de las ideas de la libertad en el Perú la pregunta es bueno desde 1990 hasta el día de hoy no ha habido en el Perú ningún gran proyecto liberal ¿no? la pregunta es ahora ¿quién va a tomar estas banderas? ¿quiénes deberían tomar estas banderas? y si muchas de estas banderas siguen o no siguen vigentes yo creo que están perfectamente vigentes lo que tenemos que hacer es como se hizo en su momento en los 80 desde el punto de vista cultural desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista político los que defendemos las ideas de la libertad y la democracia tenemos que organizarnos así como ocurrió en el 80 y ponernos a trabajar ¿no? es dramático pensar que estas ideas en el año en los años 80 se tuvieron que organizar básicamente por el desastre que hicieron los militares ¿no? y por y por la catástrofe que vivía el país debido a las ideas de Alan García de la gestación de la banca y el terrorismo o sea el Estado tenía que estarnos ahogando para nosotros recién entender que la libertad era importante y que teníamos que defenderla mi pregunta es y es una pregunta muy personal y muy reflexiva pero se las hago a cada uno de ustedes en esta sala ¿no? vamos a esperar que el país se sumerja y que estemos con el agua hasta aquí para recién ponernos a entender que la libertad es importante y que tenemos que defenderla ¿no? vamos a esperar que siga ocurriendo lo que viene ocurriendo en este contexto además tan difícil en el que estamos en estos días tan complicados vamos a esperar que las ideas de la libertad sean derrotadas en abril para recién decir oye ahora sí tenemos que defenderlas ¿no? ¿cuándo vamos a tomar la decisión de organizarnos para defenderlas desde el punto de vista político económico e intelectual? ¿no? ¿cuándo? es una pregunta muy personal que creo que es importante a 30 años de la derrota del FREDEMO ponernos a pensar ¿no? y bueno eso es eso es todo bueno como les dije ¿no? ¿cuáles son los retos del liberalismo el día de hoy? se los dejo para poder discutirlo de repente en la ronda de preguntas que vienen muchas gracias y nada quedo atento a sus preguntas Sofía Ok muchísimas gracias Alejandro bueno tenemos algunas preguntas interesantes de parte del público Percy Herrera nos pregunta ¿qué clase de liberalismo tenemos en el Perú? siendo los valores del liberalismo la libertad la igualdad el respeto y responsabilidad ¿podemos afirmar que practicamos estos valores en la actualidad? Mira yo te diría que en el Perú una parte importante de la derecha peruana no ha comprendido que la libertad es de dos caras es económica y es política ¿no? hay algunos que se dicen liberales que solo defienden la libertad económica ¿no? y cuando vienen la libertad política son más conservadores no hay que tener miedo tampoco a decirse a decir que uno es conservador cuando uno es conservador debe decir que es conservador y yo que de hecho creo en gran parte de lo que pienso es que un liberal está mucho más cerca a un conservador que a un izquierdista ¿no? hay gente que no concuerda con eso hay gente que cree que un liberal está más cerca de la izquierda yo no soy de los que piensan así pero cuando uno es conservador debe decir que es conservador lo que pasa es que en el Perú nos cuesta mucho entender entender que la libertad tiene dos caras que uno defiende la libertad política y también defiende la libertad económica por eso se ve mucha contradicción en un discurso de la derecha ¿no? como también se le ve en discursos de la izquierda ¿no? este pero bueno eso es un tema distinto ¿no? bien otra de las preguntas es de Hugo Rojas él dice ¿existe algún medio de prensa actual que se equipare a los ideales de la prensa? lamento defraudarte no me parece que exista hoy día un medio de comunicación abiertamente liberal en sus causas y en sus principios la única comparación que yo te podría hacer en tiempos recientes te diría que sería el diario El Comercio en la época de Fernando Berkemeyer hace algunos años ya hoy día el diario El Comercio olvídate ¿no? es cualquier cosa el diario El Comercio está absolutamente con Vizcarra o sea no es una cosa terrible no refleja para nada el sentimiento liberal ¿no? pero y más allá de algunos digamos portales específicos ¿no? que pueden defender causas liberales muy puntualmente como Lucidez por ejemplo o en su momento trató de hacer altavoz ¿no? o algunos portales ya evidentemente más conservadores como La Abeja Republicana El Montonero o uno de esos portales pero que son portales no son medios de comunicación que efectivamente lleven lleven las ideas de la libertad política y de la libertad económica como si las defendía Beltrán ¿no? eso no ocurre Fernando Berkemeyer que es un liberal político y económico y con quien yo he trabajado si intentó hacer un esfuerzo en el diario El Comercio hace algunos años atrás pero bueno ese esfuerzo fue frustrado por muchas razones y se perdió ese esfuerzo pero y desde ese momento no he visto en la prensa peruana ningún otro esfuerzo por tratar de hacer eso ¿no? Bien José María Crespo también nos realiza la siguiente interrogante ¿hay actualmente algún movimiento libertal fuerte en nuestro país? Hay muchos liberales organizados yo tengo que decir que cuando yo entré a la universidad hace 10 años yo recuerdo que yo era compañero de carpeta con Lucas Gersi el hijo de Enrique Gersi y nosotros éramos los únicos dos liberales en toda la facultad de la católica ¿no? No había nadie más hace 10 años hoy día las cosas son muy diferentes hoy día yo siento que la gente de mi generación la gente más joven que yo la gente que tiene 20 19, 18 hay una generación nueva de liberales mucho más activos o sea miren ustedes la convocatoria el año 2000 hace 10 años cuando yo entré con Lucas a la universidad nos hubiera costado la vida convocar 60 personas a un evento de algo que se llamase Instituto Peruano por la Libertad ¿no? hoy día eso no es tan así hoy día hay mucho más movimiento político mucho más movimiento de la sociedad civil hay institutos y think tanks liberales en el Perú comenzando por la presencia de la Fundación Nauman que es un trabajo fundamental en la defensa de las ideas de la libertad Instituto Político para la Libertad como el de Yesenia Álvarez Instituto Peruano por la Libertad como el que dirige Aldo y Miki es súper ¿no? la pregunta si es lo que me está tratando de decir es cómo esto se lleva al plano político ¿no? al plano político y esto ya es una opinión muy personal porque es evidente que aquí tengo que hacer un disclosure yo soy precandidato al Congreso por Hernando de Soto entonces tengo que hacer un disclosure pero yo sí estoy convencido que el proyecto que en este momento aglutina a la mayor cantidad de liberales en el Perú políticos y económicos es el proyecto de Hernando de Soto ¿no? si miras hoy día en el espectro más allá de los roles académicos otra de las preguntas es ¿qué tan devaluada crees que está la imagen de Mario Vargas Llosa frente al respeto de la constitución y su tolerancia a la corrupción de Soto tenía razón pregunta Javier Guerrero Salazar mira Vargas Llosa yo sí creo que Vargas Llosa es un liberal en lo político y en lo económico el problema de Vargas Llosa no es no ser liberal la gente que le dice caviar ¿no? yo sinceramente no creo que Vargas Llosa sea un caviar el problema de Vargas Llosa es que él pone sus odios personales por sobre sus ideas políticas entonces él por jamás en su vida defender no siquiera defender es tener algo que ver que pueda apoyar al fujimorismo al aprismo lo que fuera él nunca va a aceptar eso yo creo que él pone sus rencores personales por sus ideas políticas pero eso tampoco creo que lo lleva a ser de izquierda ni nada por el estilo ¿no? nubla un poco su juicio pero no creo que es liberal no te dirá que no es liberal bien Einer Reyes pregunta ¿por qué el predemo no ganó las elecciones? ¿usted cree que el mensaje no llegó suficientemente a los peruanos o la sociedad no entendía sobre política liberal? no supimos comunicar ¿no? yo creo que no supimos comunicar y no solo como o sea el gran error del predemo fue pensar que el liberalismo se hacía de abajo perdón se hacía de arriba hacia abajo ¿no? y el liberalismo se hace de abajo hacia arriba ¿no? entonces ese fue el gran error de Vargas Llosa ¿no? y entonces la gente la gente no nosotros no supimos comunicar no es que la gente no supo comprender mucha gente comprendió ¿no? el problema es que las estructuras no eran las correctas este nos asociamos se asociaron a partidos tradicionales ¿no? pensando que una élite de arriba podía podía desde una élite de política tradicional se podía construir el liberalismo ¿no? y el liberalismo no es eso el liberalismo tiene que nacer de abajo y tiene que nacer del sector popular ¿no? esa es una diferencia enorme esa es la si me permiten la comparación esa es la principal discrepancia por ejemplo que lleva al rompimiento de Vargas Llosa con Erwin como Hernando de Soto para ponerte un ejemplo ¿no? Manuel Gilmer pregunta ¿crees que esta constitución podría ser considerada una constitución transitoria hacia el liberalismo? no yo creo que la constitución peruana es liberal es liberal en lo económico y en lo político puede ser mejorada o sea la constitución peruana en lo económico es bastante liberal de hecho te diría que es una de las constituciones económicamente más liberales de América Latina el problema es cómo están las instituciones políticas diseñadas porque fueron diseñadas por un régimen totalitario como el de Alberto Fujimori con la finalidad de básicamente concentrar el poder en la figura del presidente ¿no? yo creo que la constitución requiere cambios muy específicos en cómo se regulan las instituciones políticas ¿no? pero de ninguna manera no soy partidario de la asamblea constituyente de que cambiemos todo porque hay muchas cosas en la constitución que han funcionado muy bien ¿no? sobre todo en materia económica pero sí hay cosas institucionales que evidentemente no funcionan empezando por regular la causal de vacancia por incapacidad moral que eso tiene que especificarse y tiene que ser mucho más concreto en la constitución para evitar estarnos entrampando en esto cada cinco años ¿no? Bien Rezo Salcedo pregunta ¿qué opinas del movimiento de los libertarios? y voy a unir esta pregunta con la de Royal Nelberg que dice ¿por qué las ideas liberales no han tenido el apoyo en las urnas? Porque no nos hemos organizado lo suficiente y yo creo que si nos organizamos lo suficiente podemos tener un gran chance en las urnas lo que pasa es que a los liberales nos cuesta mucho salir de nuestro escritorio ¿no? creemos que todos están en conferencias bonitas y cuando hay que salir a la calle a hacer las cosas no nos gusta tanto ¿no? No sé si George creo que quieres decir algo ¿sí? Sí yo soy un liberal de corazón y cabeza pero nunca nunca vamos a ser una mayoría porque nuestro mensaje es incómodo siempre el valor más alto es la libertad es correcto pero no hay libertad sin responsabilidad y eso la gente la mayoría no quiere quiere todo la libertad pero no quiere ser responsable por sus decisiones ese es el problema podemos ir podemos ver en Alemania mira en este año celebramos el 30 aniversario de la caída del muro al inicio mucho entusiasmo libertad 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 pero puta madre un año descubrieron ay soy responsable por mis decisiones si no tengo éxito es mi culpa también esa la gente a veces no quiere entonces es una es un mensaje muy incómodo por la gente ese es el problema en todo el mundo es un gran problema yo estoy de acuerdo yo creo que el mensaje de la libertad no es un mensaje sencillo de transmitir es un mensaje bien complejo en donde como tú bien dices la gente tiene mucho miedo a ser libre pero la única forma que tenemos porque ¿qué pasa? la libertad cuando es popular la libertad es popular cuando viene un gobierno como el de Venezuela te quita todo te deja en la pobreza y ahí eres liberal hoy día tú vas a Venezuela y el 80% de la gente cree en la libertad cree en el mercado y es muy popular pero en lo que los liberales tenemos que concientizar mucho y hacer mucho trabajo cultural y el trabajo cultural viene con organización nadie puede hacer ningún cambio cultural si no viene en un cambio organizacional los cambios culturales no se hacen en café si no se hacen en seminario se hacen con activismo en la calle si no pregúntenselo a la izquierda pero lo que nosotros tenemos que cambiar es hacer entenderle a los ciudadanos de a pie que la libertad se defiende todos los días que no es algo que tenemos que defender solo cuando vienen y te ponen a merino de presidente o que no sea algo que se defiende cuando hay una flagrante violación de la libertad sino que la libertad tiene que estar en la cultura para defenderla todos los días del año eso decía Ronald Reagan la libertad no se hereda en la sangre mi generación que tiene menos de 30 años claro nosotros la gente joven no hemos vivido la hiperinflación no hemos vivido el terrorismo no hemos vivido el estatismo de Alan García menos el estatismo de Velasco y damos por sentadas que las libertades y la democracia van a estar siempre allí y creo que eso es el principal peligro que tiene mi generación es dar por sentadas esas libertades y cuando las das por sentadas es cuando te las arrebatan y ahí recién cuando nos las arrebaten y estemos como Chile o como Bolivia o como ojalá nunca como Venezuela ahí seremos todos liberales ese es el gran cambio el cambio de chip que creo que tenemos que hacer urgentemente bien bueno vamos dando ya casi finalizada la presentación pero me gustaría realizar dos preguntas adicionales y una es la de Silvana Sam ella dice para usted ¿cuál es la diferencia de liberalismo y neoliberalismo? gracias Silvana mira yo no creo que existe tal cosa como neoliberalismo yo el neoliberalismo le digo mercantilismo ¿no? el liberalismo para mí es el respeto de las libertades políticas y las libertades económicas y el respeto de las libertades económicas es por ejemplo el respeto de la libre competencia ¿no? el respeto el respeto del funcionamiento del mercado ¿no? cuando el neoliberalismo o como yo le llamo mercantilismo es cuando tú utilizas el poder del Estado para dar ciertos privilegios a ciertas industrias a ciertas personas a ciertos ¿no? a ti te bajo los aranceles a ti te subo un poquito aquí a ti te pongo un impuesto especial a ti te pongo determinado trámite determinada burocracia y vas creando oligopolios o vas creando monopolios que no son monopolios naturales son monopolios creados por fuerza estatal ¿no? el comienzo de Telefónica fue así fue un monopolio del impuesto por el Estado básicamente ¿no? y ahí es cuando generas dinámicas mercantilistas que al reducir la competencia terminan dando un mal servicio o terminan dando un servicio caro y crean el descontento de la gente del ciudadano de a pie que hace que finalmente se traduzca en descontento para el sistema ¿no? entonces yo te diría que el verdadero liberalismo es el que respeta el mercado respeta la competencia y sobre todo respeta la libertad individual ¿no? y el derecho que tiene cada ciudadano de hacer con su dinero y con su propiedad y con su vida lo que quiera ¿no? dentro de evidentemente no es la ley de la selva ¿no? tiene que existir un Estado de derecho un Estado pequeño pero que funcione que te dé servicios básicos educación salud justicia seguridad y que te los dé bien ¿no? y que si te cobre impuestos los use bien que dé infraestructura ¿no? pero ya cuando el Estado se mete a ser empresario a dar determinadas prebendas ¿no? a beneficiar a determinadas empresas en determinadas cosas ahí se crea un sistema mercantilista y eso sí daña profundamente la legitimidad del sistema de mercado y es cuando se genera la noción de mercantilismo o neoliberalismo que yo evidentemente rechazo profundamente ¿no? así es justo el día de ayer veíamos con Lucas el tema de Estado de Derecho y él hablaba acerca de tres cosas indispensables ¿no? un gobierno limitado una separación de poderes y el Estado de Derecho bien concluimos con Hugo Rojas él nos pregunta ¿crees que es conveniente salir a las calles a protestar por Merino o velar porque hagan un mejor gobierno que el de Vizcarra? yo no voy a decirle a nadie si debe o no debe protestar creo que protestar es algo muy personal depende de cómo sienta cada uno la situación ¿no? yo no le voy a decir a alguien salga a protestar no salgas a protestar creo que la protesta es algo muy muy particular de lo que sí tengo un profundo temor y es un temor muy mío es de que las fuerzas de esta protesta se canalicen para cosas que no son beneficiosas para el Perú ¿no? yo he visto hoy día algunos circulares del Frente Amplio por ejemplo llamando a una asamblea constituyente porque claro mi pregunta sobre la protesta es ¿qué cosas se quiere lograr? ¿no? si es canalizar la indignación perfecto la gente que sienta que tiene que protestar que proteste yo nunca le voy a decir a nadie que no proteste yo creo que la protesta es un derecho fundamental de las sociedades ¿no? mi preocupación es ¿qué quieren lograr? ¿quieren sacar a Merino? si lo quieren sacar a Merino ¿a quién ponemos? ¿quieren que vuelva a Vizcarra? ¿quieren elecciones? bueno ya hay elecciones en abril ¿quieren adelantar las elecciones? ¿no? entonces ¿qué queremos lograr? esa sería mi única pregunta slash preocupación y lo segundo es evidentemente mi preocupación más grande de que eso se termine canalizando hacia un un odio no a lo que ha hecho el Congreso en específico sino un odio a las instituciones y al sistema institucional del Perú váquenlos a todos nadie me representa el sistema no sirve para nada ¿no? y que eso termine en un en un acabemos con la Constitución derrumbemos todo y terminemos como Chile o peor ¿no? esa es mi mi preocupación porque yo no veo bien hacia dónde va el liderazgo y hacia dónde va la protesta ¿no? pero como te digo yo no lo voy a decir nunca a nadie no proteste creo que la gente tiene todo el derecho de protestar y yo además puedo comprender perfectamente por qué la gente está indignada porque lo que ha hecho el Congreso ha sido pésimo ¿no? obviamente ha sido muy cuestionable no ilegal pero sí muy cuestionable obviamente puedo entender el malestar de la gente ¿no? York absolutamente de acuerdo de lo que vos dijiste pero también en una democracia la gente tiene el derecho de manifestar también por nonsense es una es también articulación de frustración y de satisfacción eso es sumamente más ok es un derecho democrático pero no hay un derecho de vandalismo destrucción o violencia y esa es la cosa que yo tengo un poquito miedo que hay una escalación hasta ahora vemos un poquito solamente pero no hay un derecho de violencia ese a veces pasó o está pasando en muchos países también en Alemania en la última semana también hubo manifestaciones en contra de COVID pero una locura realmente cada persona puede manifestar por su opinión absolutamente correcto si me gusta o no me gusta si es justo o no es justo no importa pero violencia y destrucción no es un derecho en una democracia de acuerdo tenemos que ser muy claro en este de acuerdo de acuerdo no la violencia ni la violencia ni la represión policial deben ser parte de ambos lados de ambos lados no solamente también de las fuerzas del Estado pero también de las manifestaciones totalmente yo por eso yo por eso estoy muy preocupado porque yo lo que no veo en estas protestas más allá de un evidente oportunismo de algunos candidatos de treparse a la ola de indignación yo no veo cuál es el rumbo de la protesta ¿no? qué es lo que queremos conseguir correcto no voy a decir a nadie que no proteste pero me preocupa hacia dónde ciertos intereses políticos quieren canalizar esto es una mezcla de muchos objetivos que tienen distintos grupos correcto como te digo me parece que además lo que ha hecho el Congreso es absolutamente tonto en términos políticos o sea lo han hecho o sea es realmente pésimo lo que han hecho en el momento que lo han hecho cómo lo han hecho y la situación en la que han puesto al Perú en un momento de crisis ¿no? y todo eso pero digamos ya lo hicieron no ha sido un golpe de Estado yo sí no me creo el cuento de que sea un golpe de Estado o sea ha sido un mecanismo constitucional pero evidentemente eso pues no puedes no puedes ser como la canción de un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña como veía que resistía fueron a llamar a otro elefante y le seguimos poniendo elefantes a la tela de una araña a ver hasta dónde aguanta el sistema peruano ¿no? y entonces hay un momento la araña se va a romper y ya no va a aguantar más el sistema ¿no? y esa es mi preocupación han puesto el sistema al límite como existen bien a todos los participantes a todos los participantes a nuestro expositor hoy Alejandro y como dijiste Alejandro sos una excepción de los jóvenes y creo que pero si Perú tiene o todavía tiene una juventud que está tan motivado para difundir las ideas del liberalismo no tengo miedo por el país realmente no tengo miedo gracias y gracias a todos ustedes por estar aquí 60 personas hablando y defendiendo las ideas de la libertad da muchísima esperanza para lo que se puede hacer por el Perú ¿no? claro que sí y si puedo y si puedo simplemente hacer una pequeña reflexión final independientemente de la postura política que tengan independientemente de ojalá digamos involúquense en política o sea una reflexión podemos sacar de lo que está viviendo el Perú hoy día ¿no? hoy día 12 de noviembre es que el resultado de lo que estamos viviendo es que la gente con las ideas correctas no se ha involucrado en política nosotros hemos escogido el congreso que ha vacado a Vizcarra hace solo 6-7 meses nosotros lo escogimos ¿no? y nosotros hoy no nos queremos hacer responsables de nuestras propias decisiones como decía York hace un ratito la gente quiere ser libre pero luego no hacerse responsable de sus decisiones bueno entremos en política entremos en la cancha votemos por una clase nueva y distinta ahora en abril que viene y mostrémosle a todos estos partidos tradicionales que las cosas se pueden hacer distinto y que podemos defender la libertad y podemos defender la democracia no vamos a caer en el juego de la izquierda de Verónica Mendoza tampoco tenemos que caer en el juego populista de Merino y del congreso y que las cosas se pueden hacer diferentes ese es mi único consejo involucrense en política y rememos para cambiar las cosas porque si no vamos a seguir solo quejándonos como suele ocurrir nada más gracias a todos bien muchas gracias Alejandro te agradecemos una vez más invitamos a los asistentes y a los participantes a activar sus cámaras efectos de tomarnos la foto grupal así mismo recordarles que el día de mañana vamos a empezar el curso a las 5 de la tarde tenemos un invitado internacional así que les vamos a estar esperando a esa hora también invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales el twitter el facebook el instagram gracias gracias prendan sus cámaras por favor los que faltan un par de tomas listo vamos a volver a compartir el link también de la aula virtual gracias a todos por asistir gracias mañana tenemos dos eventos importantes nuestro evento es el partido del fútbol claro que sí el de las 5 que gana Perú que gana Perú claro que sí arriba Perú muchísimas gracias a todos los esperamos mañana chao 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 Gracias.